Con las consignas de Amigo Entiende, Mi Trabajo Te Defiende y la Independencia Judicial Garantía Nacional, por cuarto día consecutivo, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial Federal se sumaron al paro nacional desde el municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, para exigir por sus derechos laborales. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció la ampliación del movimiento hasta el 24 de octubre. Las manifestaciones son únicamente adentro del inmueble, no vamos a invadir ninguna vialidad, no queremos importunar a la gente, realmente lo único que estamos haciendo aquí es tratar de defender nuestros derechos como trabajadores y también buscar la autonomía del Poder Judicial, que es realmente lo más importante y lo que estamos buscando todos los trabajadores que estamos aquí. Nosotros somos gentes profesionales que nos dedicamos a la institución, tenemos la camisa puesta y yo creo que todos los litigantes y el público en general conocen nuestro trabajo como servidores públicos, somos gente responsable, trabajadora y por eso estamos luchando por nuestros derechos laborales. No significa que seamos personas irresponsables y que no queramos trabajar, sino por primera vez en la historia nos estamos levantando para que vea la sociedad y México la importancia que tenemos como institución. A través de un comunicado el sindicato informó que las expresiones de inconformidad son debido a la extinción de los fideicomisos y la inminente reducción al presupuesto del Poder Judicial de la Federación en el año 2024 por parte del Poder Legislativo. Contrariamente a lo que está aduciendo la Cámara de Diputados y obviamente el señor López Obrador, que nada afecta, pues sí sí afecta porque son partes, se nos estaban explicando, son con parte de ciertos ahorros que se tienen y que se están ministrando a los jubilados y a nosotros también para las prestaciones, y sí nos pegan, entonces nos pega económicamente. Y más que eso también les queremos decir que no tiene que ver con ministros, tiene que ver con nuestras familias también. Entonces yo los invito a que seamos empáticos con el Poder Judicial de la Federación porque nosotros nos debemos a todos ustedes. Los manifestantes señalaron que pese al paro nacional, los casos urgentes sí serán atendidos, para no afectar los procesos de justicia. Se acordó para que a todos los justiciables no se les viera mermado sus derechos de acudir a la justicia. Entonces nosotros como órgano no nos podemos poner en paro y decir cerramos y ya, pues, ¿qué pasa con los justiciables? No, se tiene que, se va a abrir, de hecho ahorita va a haber mesas en donde todos los justiciables que tengan casos urgentes pueden acudir aquí a la sede, se van a estar leyendo las demandas para ver cuáles son los casos urgentes y darles trámites para que ellos no vean mermados sus derechos y puedan obtener al final lo que todos quieren, la justicia. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla, Notí 13.